Música Buenas gente, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Vamos a la Cancha Hoy nos vinimos hasta la Capitán Nacional del Fútbol Nos vinimos a Avellaneda a ver a Racing, a la Academia Al denominado Primer Grande del Fútbol Argentino ¿Por qué esta denominación? Bueno, porque el conjunto de Avellaneda es el primer equipo del fútbol argentino Y el único en haber ganado 7 campeonatos al hilo En el amateurismo, entre 1913 y 1919 Racing ganó 7 títulos seguidos Lo que le hizo ganar ese mote de ser el primer grande de nuestro fútbol Además de también ser el primer equipo en ganar la Intercontinental El primer equipo argentino en ser campeón del mundo en el año 1965 Tiene esta cancha también tan linda, tan imponente La quinta con mayor capacidad del fútbol argentino Solamente el Monumental, la Bombonera, el Kempes y el Único de la Plata Las otras cuatro canchas que tienen más capacidad que el de la Academia Inaugurado en 1950 Pero más allá de tener varios años es un estadio bastante moderno Tiene como particularidad, ahí se llega a ver justo desde acá Ese obelisco que se ve como ese mástil ahí Bueno, fue hecho por el ingeniero que construyó la cancha de Racing Lo hizo para que en el día de su cumpleaños A la hora en la que él nació Se proyecte una sombra exactamente en el medio de la cancha de Racing Así que digamos que el ingeniero le puso ahí su sello distintivo A esta cancha Y bueno, venimos a ver un partido importante por el campeonato Los dos, Racing y Atlético Tucumán, pelean arriba Atlético Tucumán obviamente un poco más cerca Racing va de atrás Pero bueno, se quiere meter, quiere seguir peleando Partido complicado para los dos Boca ganó, así que eso es mala noticia para ambos Pero bueno, los dos quieren hacer lo suyo y pelear hasta el final de este campeonato Que la verdad está para cualquiera Venimos a ver a la Gaboneta, a Racing Sin más que agregar gente, vamos a la cancha Que la verdad está para 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 que ¡Gracias! 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 Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de Racing es que cuando llegan los micros de distintos barrios, de distintas partes de Buenos Aires, la gente como que va cantando canciones de cancha, pero con el lugar del que son, ¿no? Por ejemplo, la gente de Hudson cantaban desde Hudson Te Vengo a Alentar, la gente de La Matanza lo mismo, y bueno, y así de distintas partes de Buenos Aires que vienen de Racing como que tienen su propia canción de Racing, ¿no? De cada lugar, eso fue lo que me llamó la atención, al menos acá obviamente en la cancha cantarán todo lo mismo, no va a cantar cada uno lo de su barrio, pero nada, es algo particular que la verdad no lo había visto en otras canchas. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale, boliviano! ¡Boliviano, cabrón! ¡Juntos! ¡Juntos de mierda! 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 Yo tengo un mando medio igual, yo tengo un mando medio igual, yo tengo un mando medio igual. Yo tengo un mando medio igual, 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 yo tengo un mando medio igual Cada día que pasa mi amor por voces más grandes, casi se llevan el alma, no puede dejarse. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, espero que se me venga, porque soy una bandera. La celeste y blanca, color que llevo en mi vela, por esa pasión de loca que siento por la cadena. Yo quiero a la gente, cantando de fiesta, como hace esta banda, bandera no pierda, con sola alegría de mi corazón. Por eso, por eso que sueño, con la sincambión, todo lo de lo que se quisieron matar. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, no quiero llanto ni pena, todo lo de lo que se quisieron matar. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, no quiero llanto ni pena, no quiero llanto ni pena, no quiero llanto ni pena. ¡Viu, tú�What? No quiero llanto ni pena, no quiero llanto ni pena, no quiero llanto ni pena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos bracket! ¡Vamos acá a todos los porteros! ¡Yo te quiero bracket! ¡Yo te sigo, soc windows! ¡Siempre te voy a dejar, vosotros a las botones! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!